Quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Hoy, cada hogar es una iglesia. Adoremos juntos a nuestro Dios. Santo, santo, santo. Tu gloria llena, cielo y tierra. Oh, sana, oh, sana. Gloria a Dios. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios. Por Rey del Cielo, oye clemente, nuestra perviente y humilde voz. Santo, santo, santo. Tu gloria llena, cielo y tierra. Oh, sana, oh, sana. Gloria a Dios. Perdona, hombre, la malgría. Mira a tu Hijo, mi Redentor. Perdiente, entonces, que el alma mía pueda lavarte con todo amor. Santo, santo, santo. Tu gloria llena, cielo y tierra. Oh, sana, oh, sana. Gloria a Dios. Dios. Dictos elamos de vencirte, limpia las almas de todo mal. Cielos y tierra cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial. Dios. 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 Dios.